Whisquito y yo nos hemos venido nada más y nada menos que al centro de la capital tinerfeña porque vamos a hablar con Secundino Álamo, presidente de la rondalla Grand Tinerfe. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Pues muy bien, buenas tardes antes que nada, buenas tardes, noches, bienvenidos y por la vez muy bien. Encantado de tenerlos aquí ustedes hoy. ¿Cuánto tiempo lleva con el grupo? Pues ahora mismo llevo aquí metido como unos 16, 17 años. ¿No te cansas? Ah, no, cada día es nuevo. ¿Cada día es nuevo? Por supuesto. ¿Tienes algún recuerdo que nos quieras contar que sea una anécdota graciosa? Bueno, anécdota hay muchas, ¿no? ¿La más divertida para usted o la preferida? Pues no sé qué decirte ahora mismo, no me recuerdo de muchas, pero algunas... ¿Cuando vienen con resaca, a lo mejor a ensayar? Cuando terminamos ya de ensayar o cuando terminamos de hacer el concurso nos ponemos todos juntos y cogemos alguna... ¿Cómo whisquito? Ah, a whisquito. ¿Usted bebe whisky? Alguno que otro. Mira que a whisquito le cae bien si bebe whisky, como le diga ron o algo, ay mi madre, la tenemos aquí hoy. Sí. Bueno, y cuéntanos, ¿de cara a carnaval tienen alguna sorpresita preparada o algo que nos puedas decir, algún adelantito? Bueno, este año como novedad tenemos una muy buena solista que es Carol, ella está en otro grupo también y hemos hecho aquí una pequeña renovación, hay mucho más componentes que otros años. ¿Cuántos componentes? Directamente somos 50 personas, pero para carnaval este año vamos a salir 46. Estábamos mermados un poquito hace unos meses atrás, estábamos con casi 32, 33 personas, pero al final de cuentas, gracias a Dios, pues estamos con 46, así que el grupo está bastante... O sea, que desde aquí se podría decir que puede hacer un llamamiento a gente que quiera pertenecer como componente, ¿tiene algún requisito? No, requisito no, el único requisito es que te guste, te tiene que gustar mucho estar en las rondallas, pues este mundo es un poquito complicado, ¿no? No es difícil, pero sí un poquito complicado porque hay que estar con los ensayos, a veces hay que estar un poco persistente con la gente, pero te tiene que gustar, el carnaval te tiene que gustar, las rondallas sobre todo gustarte. Y el llamamiento que estamos haciendo siempre es que animar a los jóvenes que vengan, que vengan los jóvenes, porque la gente ya mayor se va un poco retirando, entonces claro, necesitamos juventud. Claro, nuevos puestos. Y hablando de voces, ¿qué ocurre si viene alguien que no sabe cantar y canta fatal, fatal, fatal? Se le enseña. Ah, se le enseña. ¿Clases de canto también? Sí. Y ahora a partir de ahora cuando al final de hacer los carnavales ya vamos a traer a una profesora de canto aquí. Ya la tuvimos hace ya como dos años estuvo, pero después por circunstancias ajenas ya no pudo seguir, pero sí, vamos a venir con una profesora de canto. Pero aquí todos los que venimos, ninguno sabe cantar, pero aprendemos. Tenemos buenos directores y la verdad es que machacando todos los días se aprende. Oye, pues súper bien, la verdad. Pues desde aquí decimos que se animen, sobre todo los jóvenes que van a ver profes de canto, es decir, los gallos no va a llover, no te preocupes. Va a ser siempre buen tiempo y nada, muchísimas gracias por abrirnos las puertas a tu maravillosa casa. Muchísimas gracias a ustedes y nada, pues nada, bienvenido y cuando ustedes quieran, pues para adelante. Para adelante. Venga, vamos para adelante que estamos aquí con la ronda y a Grandinerfe. Whisquito y yo nos morimos por conocer a los integrantes. ¡Gracias! 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 No, estás hablando, pero si eres de pocas palabras! ¡Claro! ¡Es que estoy en Grandinerfe! ¡Lo mejor del carnaval! Mira, Whisquito, tú nos podrías decir, qué diferencia tiene una rondalla para que los niños que te ven lo entiendan a los jóvenes. Pues una rondalla tiene la diferencia de que somos un grupo de amigos que nos reunimos para cantar y pasarlo bien. Ah, disculpa, es que no somos murgas, somos rondallas Ay, Whisquito, mire, ¿por qué no te apuntas? Yo creo que tienes por ahí un compañero tuyo que le gustaba beber lo mismo que tú, que era el whisky, ¿no? Sí, sí ¿Sabes? Me acabas de dar una idea El próximo año, profesor, me matriculo A ver, ¿qué opina el profe? Vamos, ven, Whisquito, a ver qué opina el profe Eh, profe, que había dicho Whisquito que se quería apuntar ¿Que se quería apuntar a dónde? ¿Aquí? Claro, con ustedes ¿Tú cuánto tiempo llevas aquí? Aquí poco, ¿cuánto llevo yo? Yo no me acuerdo ya, dos años Llevo tres, empecé en el grupo de cuerdas tocando Y bueno, llevo ya dos años primero dirigiendo las cuerdas Y ahora estoy dirigiendo, pues, el coro y la totalidad de la agrupación ¿Y qué piensas de trabajar con adultos? Hay gente que nos ha dicho que son menos esponjas que los niños Que son menos esponjas que los niños ¿Te cuesta? ¿Seguro? No sé, yo creo que no No, 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 no Seguro, lo que pasa es que a veces se meten en la cabeza un montón de cosas Pero si quitas la mitad de las cosas, cabe lo de Grantinerfe Sí, está bien, cada uno con sus diferencias, cada persona es un mundo Pero yo siempre he pensado que sea niño, sea adolescente, sea adulto Cada cual es una persona distinta A lo mejor hay un niño que le cuesta un montón Pero hay un adulto que no le cuesta absolutamente nada y no ha dicho esto nunca De eso ha pasado y pasa Y lo saben quienes estamos en esto Lo saben, cada persona, independientemente de la edad, es un mundo ¿Y qué destacarías de tu grupo? ¿Qué destacaría? La familiaridad Sí, la familiaridad Creo que hemos conseguido El COVID nos dejó una mala pasada Casi nos costó mucho arrancar por miedo Estábamos llenos de miedos y cosas Pero, no sé, ha empezado a fomentarse un ambiente muy familiar aquí dentro Desde ese comienzo Y ha ido proliferando, proliferando Y, no sé, estamos ahora mismo, creo que gozamos ese ambiente Me atrevo a decir familiar Me atrevo a decir familiar, sí Ante estas palabras tan bonitas Yo creo que los componentes deberían de dar un ¡Qué bien enseñaditos los tiene! No sé, bueno Se portan bien Pues muchísimas gracias Nada, a ustedes Pásense por aquí cuando quieran I want to tell you something I got last week I want an auction For Jesus Christ too ¡Gracias! 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 Gracias.